Mis amigos y compañeros motociclistas sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Fernando Viedo y el día de hoy vamos a hablar sobre los impermeables Desde el impermeable que es desechable que solamente se puede ocupar a lo mucho dos veces El impermeable que es de dos piezas tanto chamarra y pantalón Y también el que es un overall completamente que es una sola pieza O sea pegado el pantalón en la chamarra Pues bien el primero del que vamos a hablar es de este impermeable que como les digo es el desechable Que está en $150 pesos hay varias tallas mediano, grande y extra grande Voy a proceder a abrirlo Como pueden ver aquí trae unas ligas para que lo puedan volver a amarrar en dado caso de que si les dure Y bueno como dicen aquí las instrucciones dice que lleva camisa, pantalón y bota Y que está disponible para poder ocuparlo tanto en bicicleta como en moto e incluso camionando Bien lo voy a sacar y nos vamos a la segunda cámara Bien como pueden ver aquí está todo completito Literalmente son unas bolsas pero hechas a el cuerpo En esta parte trae un reflejante como pueden observar Trae un gorro también que eso también es muy bueno Y bien ahí está la chamarra Aquí tenemos el pantalón seguramente Sí aquí está el pantalón Aquí está Estas son las botas Creo que ahí está Ahí está de acá arriba Abrimos y metemos Bien La verdad es que para salvarte así de un ratito está bastante bien Porque a lo mejor no estabas pensando en que lloviera Pero ahí lo traes Te lo pones y ya estás De hecho la verdad es que no sé si ya que vayas un poco rápido con el aire se llegue a romper Porque bueno la bolsa está bastante delgada Pero si sirve muy bien para los apuros Bastante bien diría yo De igual manera como les digo trae reflejante en la parte de atrás La verdad es que al parecer es un muy buen impermeable Pero te va a costar trabajo volverlo a envolver Y bien ahora sí vamos a pasar con lo que es el impermeable de dos piezas Justamente aquí está Lo padre es que también trae un gorro en la parte de atrás Que es un tanto difícil volverlo a meter Pero lo voy a sacar solamente por ustedes Vean esto Vean este gorro está bastante bien porque es puro plástico Entonces sí yo creo que sí va a aguantar un buen ratito la lluvia Aquí el detalle es que este tipo de plástico Si te lo pones así Con el contacto con el cuerpo se va a volver muy caluroso Pero realmente si no me mojo mucho mejor Todos vienen cocidos y vulcanizados Aquí abrimos Trae unos velcros para poder cerrarlo bien En dado caso de que no quieras cerrarlo con el cierre No te preocupes lo puedes cerrar con el velcro nada más Pero con el aire tienes el riesgo de que se te pueda abrir Como pueden ver aquí adentro de la chamarra Está una gamba de tela Que eso va a ayudarte mucho para que no te acalores tanto Aunque sí va a pasar pero no demasiado gracias a esto Aquí está el pantalón Una sugerencia muy importante que te debo dar De los impermeables es que es muy recomendable Que te quede un poco grande ¿Por qué? Porque si el impermeable te queda muy justo Tanto del pantalón como de la chamarra Obviamente se te van a romper muy fácil Y también es muy fácil que se te pueda llegar a filtrar el agua en la entrepierna Así que ten mucho cuidado De toda el agua que baja del tanque hacia la entrepierna Puede llegar a meterse muy muy rápido Ningún impermeable es 100% impermeable todavía Lo que pasa aquí es que los impermeables tienen que dejarte respirar Porque en lugar de mojarnos vas a sudar mucho Puesto que el impermeable al ser puro plástico te va a hacer sudar demasiado Y pues en lugar de mojarnos por el agua Nos vamos a mojar por nuestro sudor Entonces pues algo tiene que pasar ahí para que estés algo fresco Ahí pasamos con el Oberon Que es este de aquí De la marca Alpine Stars Que pues bueno es una marca italiana Ya muy reconocida Seguramente muchos de ustedes lo conocen Y si no la conocen es una marca de las más prestigiosas del mundo Y no solamente hace impermeables Esta marca hace botas, hace guantes, hace chamarras Hace de todo Debo decir también que esta marca es un tanto costosa Pero la verdad es que Que calidad tiene Muy muy buena calidad en tanto posturas En tanto velcro, cierres, la tela que va dentro De todo En este caso esta parte son reflejantes Eso va a ayudar bastante para que te puedas Pues ver más en la noche Todo el nombre en la parte de atrás también es reflejante Y es muy fácil de ponerlo Únicamente debes abrir el cierre, meter tu pierna La izquierda y la derecha por abajo primero Y luego ya subirlo Meter las manos obviamente Y luego ya ponerte el cierre Como este es un impermeable Que esta hecho para hacer un viaje mas largo No incluye gorro Porque el anterior que te enseñe de dos piezas Es mas como para uso de ciudad Para que a lo mejor te bajas a la tienda O algo asi Y puedas bajarte Quitarte el casco Ponerte el gorro No mojarte en lo que bajas Y ahora aqui te van unos pequeños tips Que tambien son bastante importantes El tip numero uno Es que Como ya te digo Ocupes un impermeable Que sea un poco mas grande De lo de tu talla Porque aparte de que se puede romper Mucho mas facil Y que se te pueda filtrar Como ya te digo el agua Puede que llegaras a ocupar Una chamarra abajo Porque a veces hace bastante frio Tambien Entonces Si te queda justo No te vas a poder poner nada abajo Si a lo mejor tienes una chamarra de protecciones Llevala al lugar En donde te vas a probar O vas a comprar tu impermeable Para que puedas probartelo Encima de tu chamarra de protecciones Porque nosotros sabemos Que son bastante Robustitas Tip numero dos Siempre busca un impermeable Que tenga un color Muy muy vistoso Tal como el amarillo Color naranja O ya que si no te gustan Este tipo de colores Pues puedes elegir Un impermeable Que tenga muchos reflejantes Porque si es muy importante Que si manejas en la noche Lo tengas Para ser muchísimo más visible Ya que es muy muy difícil Para los demás conductores A veces verte con la lluvia Tip numero tres En este caso Siempre después de que llueva Intenta limpiar tu impermeable Porque se mancha mucho de tierra En la parte de la espalda De adelante De las piernas De todos lados Y eso va a hacer A que se vaya degradando Muchísimo más fácil Y que se rompa Y de igual manera Más fácil Entonces intenta cuidarlo Lo más que puedas Déjalo secar Después de que te haya llovido Límpialo Y luego guárdalo en su funda Para que lo conserves En el mejor estado posible Y pues bueno amigos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Y que hayan aprendido Algo nuevo Que eso es lo importante Recuerden también Seguirme en mis redes sociales Que aquí les voy a dejar La grabación de pantalla De mi Instagram Para que puedan ir a visitarlo Y disfrutar del contenido Que tenemos día con día Recuerda también Que en la parte de la descripción Te dejo los links De Facebook Twitter E Instagram Para que Le des click Y lo cheques También toda la información Acerca de esta tienda Motorboteca Daytona Ubicación Correo electrónico Por si acaso quieres contactarme Y sin más por el momento Me despido Y nos vemos En la próxima Adiós Daytonízate ¡Suscríbete al canal!